Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad me vine al Centro Comercial Espreso Chacayito aquí en Chacayito un poquito para que se ubiquen, recuerden donde están, están tiendas, valgan la cuña pero también está Credimport y les quiero mostrar que aquí ustedes pueden adquirir todo lo que necesiten en artículos de tecnología, router y algunos productos electrodomésticos pequeños también estamos trabajando con Callea, tenemos Centro de Atención Simple TV, todo lo que necesites aquí y bueno, vamos a acercarnos por aquí, hola, 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 ¿cómo están? Hola, ¿qué? Ah, cuéntame, ¿qué estás comprando? Estoy comprando un router porque en mi casa no fui a Rauti que voy a estar a comprar un router doble banda para que me interesa. Ah, mira también, un router doble banda de la marca Teppelin, aquí tenemos a ver a una de las chicas geniales vendedoras y mira, por lo que veo, mira, lo está comprando por Callea Sí, buenísimo, porque me dieron un financiamiento de 100 dólares y lo voy a aprovechar Ay, no, tomé una foto con ese muchacho Ah, bueno, ven que aquí en Credimport, en el Centro de Comerciales Presos Chacayito también, también estamos utilizando Callea, ¿verdad? Y bueno, no olviden descargar nuestra app, mira todo lo que tenemos Ah, ya va, que mira, me quieren mostrar, mira, mira, mira cómo se ríen ¿Qué quieren mostrar? Una noticia nueva que ya aparecemos en el Marketplace de Callea donde puedes comprar desde cualquier parte de Venezuela donde te encuentres Recuerda que en Credimport somos el aliado de tu hogar y también, bueno, de tu oficina, de tu trabajo Te esperamos, chao